Top 6. Tu lenguaje corporal revela mucho de ti y no te das cuenta. Mis amigas, mis amigos, el lenguaje corporal es una poderosa herramienta. Comprender cómo funciona nos puede ayudar a que los demás se sientan más cómodos al relacionarse con nosotros y así podemos dar una buena impresión. 6. Tu sonrisa. Una sonrisa de felicidad genuina se puede identificar porque al sonreír se alzan las mejillas y surgen líneas de expresión a los lados de los ojos. Cuando alguien sonríe falsamente, esas líneas no aparecen. Ese es el tipo de sonrisas que podemos ver en actos públicos y en escenas de comunicación política. 5. La postura. Mantener una postura erguida con el abdomen recto, el pecho fuera y la barbilla levantada demuestra seguridad y alta autoestima. Las investigaciones revelan que una postura correcta mejora la respiración, circulación, capacidad pulmonar y la digestión. Una postura encorvada puede reflejar inseguridad, cansancio y timidez. 4. Abierto o cerrado. Las posturas cerradas son aquellas en las que se cruzan los brazos o las piernas. Son una señal de alejamiento y de no sentirse en confianza. Pueden transmitir rechazo. Las posturas abiertas demuestran disposición a interactuar con los demás. 3. Tu vestimenta. Nuestra forma de vestir también revela mucho de nuestra personalidad y actitud. Un traje sencillo puede transmitir dignidad y elegancia si se usa de forma impecable. A diferencia, un traje costoso, sucio y arrugado puede dar a entender que la persona que lo usa es descuidada. Tener buena higiene es esencial para crear una buena impresión. 2. Los ademanes. Las personas que suelen hacer ademanes con más frecuencia suelen ser personas extrovertidas. Por lo general, utilizan más sus manos, piernas y hacen gesticulaciones. Mientras que las personas introvertidas suelen ser más cautelosas y casi no utilizan las extremidades, dejando al rostro como punto focal. 1. La mirada. Nuestra mirada tiene una gran importancia en el lenguaje no verbal. Diversos estudios han demostrado que nuestras pupilas se abren cuando vemos algo que nos interesa o agrada y se contraen en caso de sentir miedo o terror. La frecuencia del parpadeo y su velocidad también puede revelar cómo nos sentimos. Parpadear mucho es una señal de inquietud y nerviosismo. ¿Conocías todas estas cosas que puede transmitir tu lenguaje corporal? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. También te invito a visitar el canal que se llama Curiosidades y Más, donde conocerás lo más actual de tus artistas favoritos. Deseamos que te guste y te suscribas. Enviamos saludos a nuestros amigos que compartieron su opinión en el video. Los submarinos más grandes del mundo. Deidre Betancur, Andrea Gamer Gamer, Elian Matos Pimentel, Señor Rodríguez, Alfredo Navarrete, Asael Q. Miranda, Facu Kun, Arturo Sánchez, Andrés G. Conrey, Mary A. V. R. Doni Hernández, Unión Lapicista, Rosaura Guerra, Carlos García, Clara Jara H., Mateo Franco Vázquez, Jesús Martín Solís Pérez, César Ramírez Cuevas, David Cortés, Daniela Marrero, Yo Soy Má, Marco Antonio Velázquez. Y esto es Top 6. Hasta la próxima.